¡Suscríbete! Porque fijaros que aparece el tema en el Sport ahora, y no quería perder el tiempo y no dejaros sin esto, que dice El Barça piensa en Raheem Sterling. ¿Y de qué equipo es Raheem Sterling? Del Manchester City. Es decir, que en un lapso de 24 horas tenemos que el Barça quiere a Laporte, a Laporte, quiere a... ya no sé a quién quiere. Al Gundogan quiere... ¿Quién era el otro que quería? A Mahrez y ahora a Sterling. Y ya hemos fichado a Eric García y al Kun. Seis individuos en la agenda del Barça. Dos que ya están aquí y cuatro que aparecen en los medios como posibles sustitutos. A todo esto, Guardiola, que no para de hablar de lo buenos que son el Kun y Eric García, y seguramente dirán lo bien, le estaré recomendando al Barça. Sí, sí, llévate a estos cuatro que son buenísimos también para el Barça y conviértete en el Manchester City 2, en la filial del Manchester City en Europa. Entonces, así el Manchester City ya tiene un club en Estados Unidos, es el club que tiene esa franquicia, tiene el club principal, y luego tiene uno para la jubilación de todos los jugadores que no quiere, que sería el Barcelona. Resulta que Sterling también está en la agenda del Barça para estar en la delantera. Es una coña, o sea, es una coña total. Porque además nos están metiendo la moto de que el Barça está intentando fichar a una gran estrella utilizando la carta de Embele, y no me digáis que la estrella es Sterling. Porque, a ver, no diremos que es malo, pero tampoco creo que nadie en el Barça lleve soñando con que este jugador llegara al Barça. Ya lo he dicho antes, ha habido jugadores más veces buenos, Gundogan tuvo su momento, es un jugador muy bueno, y Raheem Sterling también es bueno. Pero, verdaderamente, nosotros del Manchester City envidiábamos a alguno de estos jugadores, tipo, ¡ay, si tuviéramos al Raheem Sterling en el Barça, qué buenos seríamos! Y al Sterling le he visto hacer cosas muy buenas, como le he visto hacer cosas que era para que hubiese un sniper en lo alto de la tora de un campo y pegar un tiro en el coco de los fallos que ha cometido también este señor. Porque he visto que hacer cada cagada que le ha costado a esta eliminación, eso diría, al Manchester City en algunos partidos de la Champions. Así que, lo he dicho antes, el Barça parece ahora la chatarrería del Manchester City, no porque sean malos jugadores, sino simplemente porque, si ellos no los quieren, ¿por qué los vamos a querer nosotros? O sea, es que no entiendo. Si estamos compitiendo contra ellos, están sacando a media plantilla de encima. Y resulta que media plantilla de encima, ¿y es la que no para de sacarnos en portada o anunciarnos los periódicos de aquí, de Barcelona? Esto es un poco broma, ¿no? O sea, de verdad, ¿no veis gato encerrado aquí? O sea, ¿no os huele raro que haya tanta noticia de jugadores del Manchester City pudiendo venir al Barça? No sé, yo no soy jefe de las conspiraciones, porque no soy el tipo que va siempre hablando de conspiraciones y tal, pero ¿no es raro? ¿No es raro que las portadas y los anuncios de las portadas, no las portadas físicas, sino en la web, por ejemplo del Sport, ahora es más azul que nunca, es del Manchester City todo el rato? Es una cosa bastante, a mí me está asombrando la cantidad de jugadores del Manchester City que podrían llegar a venir al Barça si son ciertas las informaciones que salen en estos medios de comunicación. O sea, verdaderamente suena a pitorreo, a mí me suena a coña. O sea, cuando he hecho el vídeo antes, he pensado, igual te estás pasando porque ya sabes que los medios tiran cosas y tal. Pero bueno, y estaba viendo vuestros comentarios y estaba diciendo, bueno, sí, quizá no ha sido el mejor vídeo del mundo. Coño, pero es que ahora entro un momento, a ver qué sacan los periódicos, a ver qué nueva actualización tenemos. ¡Pum! En portada lo de Sterling en el Sport. El Barça piensa en Raheem Sterling. El delantero inglés se añade a las opciones que baraja el conjunto para refrontar su plantilla. Su contrato finaliza en el 2023 por su participación en el Manchester City, ha caído en el tramo final de la temporada. Ojo, que también estaban hablando el otro día de Gabriel Jesús para el Barça. O sea, suma otro. Siete. Siete tíos que puede fichar el Barça en el Manchester City. ¡Hala! Medio Manchester City para el Barça. Venga. Que no pasa nada. Bueno, no sé qué pensar verdaderamente. Me tiene un poco loco. Hay un par de cosas que me tienen un poco loco, que estoy viendo la imagen. Y dicen Bernardo Silva por Saúl. Y menos mal, porque en algún momento también se habló de Bernardo Silva para el Barça el año pasado. Así que bueno. Bueno, señores, que no sé. Que algo se está cociendo aquí entre el Manchester City y el Barça. Y los medios están fomentándolo de algún modo. Y no sé muy bien por qué. No sé si hay alguna estrategia o alguna consigna o alguna orden de hablar de estos jugadores. Pero verdaderamente es lo que está pasando. Y ahora ya, si no hay nada, o es una casualidad de cojones, o hay un pito arriba aquí montado que vete a saber qué está pasando. Ahora, chavalotes, lo he dicho. Sterling ahora también podría estar en el radar del FC Barcelona. Venga, todo nuestro radar apunta a solo un equipo. El Manchester City. No existen más. No hay más jugadores en el mundo. Están todos en el Manchester City. Los que nos interesan están todos ahí. Nuestra nueva cantera. Ya no es el Barça B. Ahora es el Manchester City. Hasta luego, chavalotes.